Estamos en la última etapa de preparación para afrontar el torneo de Villa María que es del 25 de enero al 2 de febrero y vamos con categoría 2006 y categoría 2007. ¿Cuál es la expectativa que genera este torneo, César? Nada, nosotros simplemente vamos a llevar a los chicos, juntamos chicos acá del pueblo y llevarlos a vivir una experiencia, obviamente que vamos a competir, pero atrás de eso viven una experiencia los chicos donde conviven durante 7 días juntos, donde aprenden a convivir muchas reglas de convivencia y bueno, obviamente vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Cuántos son los chicos que van a estar componiendo esta delegación? En total entre las dos categorías son 28 y somos, bueno, 3 profes, César, yo y Agustín Pellegrini que es el preparador físico. Un poquito cómo se va a estar desarrollando el torneo y de dónde más van a estar yendo los equipos. El torneo el viernes 25 es el día de presentación de lista de buena fe, inauguración del torneo y el torneo en realidad empieza el sábado 26, donde se juegan 4 o 5 partidos consecutivos todos los días, o sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, que es la etapa clasificatoria. De ahí en más, bueno, lógicamente veremos cuál es nuestra suerte y bueno, después directamente se pasa a cuarto de final, semifinal y final o tercer y cuarto puesto. Por último, bueno, preguntarles qué se viene a futuro después del torneo, qué es lo que van proyectando. No, después del torneo cortamos y volvemos nuestra vida habitual, cada chico regresa a su club, arrancará su jornada anual cada uno en su club y calculo que más o menos a mediados de año o un poquito más adelante, siempre después de las vacaciones de invierno, comenzamos a armar ya para el próximo año y viendo a ver con qué categoría volvemos a presentarnos al torneo. Bueno, después si me dejás, quería agradecer, dar el agradecimiento, obviamente que al Club Independiente, el que nos está brindando el espacio, a Ramón, ¿cómo es el apellido? Ramón Orellano, que muchas veces no da una mano, corta el pasto acá, no ha prestado la cabaña, al Club Sporman que nos prestó una vez también el espacio para hacer el entrenamiento, a Punta Chacra, a la Municipalidad de Roldán y Recicó. Y bueno, después está también Gilardón y el Autoservicio Charquito, se llama Autoservicio Charquito, que también nos ha dado una mano, así que bueno, simplemente también agradecerle a ellos que también hacen que esto también sea posible, porque obviamente necesitamos el apoyo obviamente del municipio y de alguna gente, de algunas empresas que colaboran.